¡Hátelos a todos! ¡Nos atacaré! ¡Vamos, fué! ¡Hasta poco la que no lo diga! ¡Hasta poco la que no lo diga! Un miembro del equipo retazó la afiliación a The Division. ¡Out! ¡Designado como desnisto! ¡Aertha! Camarada de The Division herido. ¡Aertha! ¡Se resistió! ¡Said, la área contaminada! Advertencia. Rechazó su afiliación a The Division y ahora se le identifica como desnisto. Advertencia. Ahora está entrando a un área contaminada. ¡Aertha! No lo seguimos haciendo un grupo. ¡Claro! No lo seguimos haciendo. Uh... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!